Bueno, pues no piensen que yo me he lesionado, ni que estoy aquí haciendo el Jerry Lewis, sino que según Iziar, este es el modo en el que tiene que acabar el pie izquierdo cuando uno hace un buen swing, ¿no? Sí, es decir, parece que... Explícate, porque en fin... Generalmente no le damos mucha importancia al finish, o de hecho cuando he ido a jugar al campo, pues veo unos movimientos de pies que no son los correctos. Nosotros necesitamos acabar bien el finish, porque si yo no hago ese traslado de peso bien, es decir, generalmente lo que hace la gente es cuando golpea o deja los pies parados, o lo que hace es este otro gesto. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos el peso al final en el talón y este levantado? Porque eso nos va a querer decir que hemos hecho un buen traslado de peso. ¿Qué tenemos que intentar? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio, que es que me coloco el palo detrás de los hombros, lo puedo hacer bien en prácticas o delante de un espejo, y me coloco de manera que cuando haga el back swing traslado el peso hacia el lado derecho. Y en el momento que estoy acabando, fijaros, he hecho el peso hacia el talón izquierdo, de manera que el pie derecho se queda en punta, y mi cinturón apuntando al objetivo. De esta manera consigo que el traslado sea completo, sea bueno, y dar a la bola con la máxima velocidad, y utilizando todo el cuerpo. Si yo no desgiro, lo que voy a utilizar es solo la parte de arriba. ¿Vale? Bueno, a ver si me sale bien. Y hago el finish ese de torcer el tobillo. Muy bien, ese finish, ¿eh? Impresionante, no me he hecho daño, no me he lesionado. Muy bien, muy bien. Y van finish del español. Por lo menos por la foto te queda bonito. Al final te voy a retirar.